Con leche de tigre, obviamente con chicharrón, a ver qué tal No, definitivamente muchachos, cada ingrediente de esto es una sorpresa Le da otro toque al plato y es esa combinación de sabor perfecta muchachos, de verdad Qué espectáculo es esto chicos, wow, impresionante Miren chicos, tenemos esta tarta ahora aquí, vamos a juntar esto aquí a ver qué tal Vamos a ver Hola qué tal amigos, yo soy el Día de los Deportes y veremos la noticia más importante el día de hoy 10 de noviembre del año 2024, veremos cómo un influente mexicano se queda sorprendido al probar la leche de tigre La gastronomía peruana es una de las más deliciosas del mundo, considerada como una atracción turística Muchos visitantes disfrutan de nuestros diversos platillos Esto quedó demostrado en un reciente video viral, protagonizado por un joven mexicano Quien se animó a probar la leche de tigre con chicharrón de pota A través de una cuenta de TikTok, miles de usuarios pudieron presenciar Cómo un joven mexicano probó por primera vez algunos alimentos y bebidas peruanas En este caso el joven mexicano se queda muy sorprendido al probar la leche de tigre Incluso en un momento parece no creer lo que está probando Y miren su reacción, bueno veamos su reacción, adelante video Nos hemos venido a disfrutar de algo espectacular Y pasaba porque en mi mente tenía ir a un lugar para hacer un review Y me encontré con este lugar y dije vamos a entrar, vamos a ver Y bueno como todo aquí en el Perú es difícil que no encuentres algo que te pueda causar mucho interés Y nada, esto es un restaurante que se llama María Pastor Comida peruana es como una fusión de comida criolla con cevichería, cosas así Y bueno he decidido entrar, he revisado su carta y hay algo que me ha gustado De entrada la atención ha sido espectacular muchachos Y ellos me han recibido con esta hermosura chicos Esto es una leche de tigre como entrada Lo cual vamos a disfrutarla, vamos a probarla a ver qué tal No soy mucho de leche de tigre así que esto va a ser un sabor nuevo para mí Que quiero comenzar a disfrutar Así que muchachos sin más ni menos vamos a probar esta locura Muy bien muchachos, quiero comenzar mostrándoles esto Esto es una leche de tigre, lo que se conoce aquí en el Perú ¿Qué ingredientes adentro tiene? No sé, vamos a averiguarlo Veo que por aquí tiene, no, esto es como, no sé, esto es como unas algas supongo, algo así A ver, viene también, oh mira, tiene pescado Ya, es como un ceviche también, ¿ves? Y obviamente esta lechita de tigre, miren, miren eso Viene también muchachos esto, miren, miren Estos son unos chicharrositos de pota Que también están incluidos, viene su camotito Ya tiene maíz o choclo como se conoce acá mejor Vamos a empezar obviamente por lo primordial La leche de tigre, a ver que tal muchachos Así que bueno chicos, provechito, vamos a ver Oh Oh Ah, su madre Ah Esto ya de entrada se puso interesante muchachos Oh, qué sabores Qué putos sabores hay aquí Siento bastante la intensidad del limón Obviamente Que está de puta madre Hay bastante, bastante intensidad aquí muchachos Wow, está loco Uh Uh, uh Sin duda alguna Es bien, bien intenso el sabor Al mismo tiempo tiene ese picón Pero que no es algo tan desagradable Que está muy, muy bueno muchachos Bien chicos, quiero mostrarles El chicharrosito Vamos a probarlo a ver qué tal Mmm Mmm Wow Me declaro muy fan Del chicharrón de posta muchachos Definitivamente Mmm Qué sabor tan sutil Pero es un sabor espectacular Un sabor muy rico, muy delicioso Que definitivamente lo disfrutas un montón muchachos Wow Bueno chicos, vamos a probar esto No sé si lo pueden ver Quiero ver si se lo puedan mostrar Allí, miren, miren esto Mmm Para eso es como Son como unas algas Vamos a probarlo a ver qué tal Mmm ¡Oh! Madre mía Mmm Qué interesante textura muchachos Wow Tiene una textura Muy agradable Mmm Esa textura Mmm No sé Me deja Esa textura definitivamente Me ha desencajado chicos A ver Wow Increíble chicos Wow Qué increíble Esa textura Y el sabor Obviamente Esa combinación Con lo acidito De la leche de tigre Espectacular Mmm Wow Bueno chicos Tenemos aquí Choclo Miren El choclo O maíz Como lo conoces en un lugar Vamos a meterlo así Con el ceviche Eso Y a esto le vamos a poner No El sucabalón Más o menos para ver Y a esto le vamos a poner Catanito también Ya Y de esta forma vamos a ver Si podemos conseguir sabores Miren chicos Miren 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 Wow muchachos Qué puta interesante Esa combinación de sabores Esa combinación de sabores Miren esto Esto es camotito peruano Así que también lo vamos a probar Obviamente con choclito Obviamente con leche de tigre Obviamente con chicharrón A ver qué tal No, definitivamente muchachos Cada ingrediente de esto Es una sorpresa Le da otro toque al plato Y es esa combinación de sabor Perfecta muchachos Qué espectáculo es esto chicos Impresionante Miren chicos Tenemos esta tarta Vamos a juntar esto aquí A ver qué tal Vamos a ver Deliciosa Impresionante Realmente eso siga Miren 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 Sientes que el cerebro se está ubicando Parece como cuando reseteas el CPU Está ahí como que intentando de identificar Toda esa putada locura Todos esos sabores, integrándose ahí Está el cerebro vuelto un desmadre Muchachos, pero que impresionante Estos chicos Y bueno, de acuerdo con las imágenes El hombre mexicano pudo probar Los licores peruanos como el chilcano La cerveza Heineken ¿La cerveza Heineken es peruana? No creo, pero acá dicen La tradicional cusqueña de trigo Que a mí no me gusta, a mí me gusta la cusqueña negro Ese buenaza Además, degustó un plato de pescado frito Aceitunas verdes y caldo de gallina Pero lo que más le sorprendió y gustó Fue la leche de tigre Y el chicharrón de poto, muchachos Ah, para cerrar su primer almuerzo Porque tiene varios videos en su ticto Muchachos, si quieren Pueden visitarlo, ahí está que visita Todo el Perú, ha probado El pisco, la inca cola Vayan y síganos Bueno muchachos, ah, y también para los amigos mexicanos Que no pueden venir a Perú Y critican que la comida es peruana Es mala Pero bueno, la comida peruana es buenaza Tienen que Si no pueden venir a Perú, vayan a México Hay un montón de restaurantes peruanos Que no son caros, son económicos Y pueden probar Es riquísima Riquísima la comida peruana Igual que la mexicana Pero prueben, prueben Y van a verlo Van a ver por qué reaccionan así Los que vienen acá Ahora sí me despido Si te gustó mi contenido Le puedes dar like al video Y suscribirte al canal Y también puedes seguirme en Instagram Estamos como el Dio de los Deportes Y también en TikTok También estamos como el Dio de los Deportes Muchachos, ahora sí Me despido, chau Cuídense Hasta luego Chau